Si bien a lo largo de los años se han realizado acciones puntuales y campañas simbólicas en favor de la población en condición de discapacidad, nunca antes desde el gobierno departamental se había implementado un proyecto de tan grandes magnitudes como el que hoy estamos ejecutando, que nos lleva a entregar hoy en un solo acto una totalidad de 1700 sillas de ruedas. El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, hizo la mayor inversión de sillas de rueda en la historia del departamento de Bolívar. 1.700 sillas fueron entregadas en uno de los más trascendentales y significativos actos de inclusión y solidaridad social que se han podido dar no solo en Bolívar, sino en toda Colombia. El hecho de que la gobernación ya tenga definida su política pública para las personas con discapacidad nos muestra y nos da esa alternativa de que las cosas se van a hacer como se deben hacer. Ya podemos ver esa luz, hay tenue, aclareciéndose poco a poco para dar nuestros derechos y obviamente nosotros cumplir con nuestros deberes para que se cumpla, para que no seamos de pronto esa población aislada, sino más bien la gobernación quiere que retomemos nuestras fuerzas, retomemos nuestros deberes y salgamos adelante. En el marco del proyecto Dignificación de las Condiciones de Vida de la Población en Discapacidad, único en su naturaleza, presentado y aprobado a nivel nacional para ser ejecutado con recursos del Sistema Nacional de Regalías, la Administración del Bolívar Ganador entregó sillas de ruedas a 1.400 adultos y 300 niños y niñas pertenecientes a los 46 municipios del Departamento de Bolívar. Tener en cuenta a los discapacitados es una gestión social muy enorme y que nosotros como alcaldes, como alcaldía del municipio de San Cristóbal le estamos muy agradecidos con el señor gobernador por esta iniciativa. El doctor Juan Carlos González ha entendido de la mejor manera y hoy le está diciendo a todas estas personas en situaciones de discapacidad del Departamento de Bolívar lo importante que son para el Bolívar Ganador y lo importante que son para el municipio y nos ha tenido en cuenta para eso. Gracias al apoyo de las alcaldías municipales a través de las primeras damas y gestoras sociales, se recolectó la información de las personas en condición de discapacidad localizadas en las cabeceras municipales, corregimientos y veredas, arrojando como resultado 1.700 personas, entre adultos y niños, ávidos de esta herramienta para su urbindad. No es la primera vez que nos han entregado dos sillas de ruedas directamente. Ya nos entregó, por lo menos a mí, me entregó al Mahangue, ya a un grupo de niños y hoy gracias a Dios le doy, con esta inmensa alegría, le doy gracias a Dios porque nuevamente se repiten en menos de tres años, nuevamente una entrega de sillas de ruedas. Los beneficiarios son de estrato 1 y 2 y fueron avalados por los comités municipales de discapacidad ubicados en cada municipio. Qué lindo este programa para los discapacitados. Yo de antemano felicito al señor gobernador porque por eso dice el elogán del boli va a ganador. Aquí no es nada más las personas que nos podemos mover para lado y lado y no, los mismos discapacitados tienen esta alegría y esta felicidad de ser ganadores también con esta hermosa silla. El equipo de la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación de Bolívar y la gestora social y primera dama del departamento, Ana Elvira Gómez de Gozaín, no escatimaron esfuerzos para que estas herramientas pudieran llegar a los hogares de miles de personas con discapacidad física. Esto es una deuda que tenía el gobierno y esto es una obligación de los gobernantes. Estamos poniéndonos al día con esta población que está en unas condiciones terribles y que durante muchos años ha sido abandonado. Y los gobernantes no pueden hablar de equidad, sino facilitan las herramientas para que la equidad se vaya nivelando, o sea, que haya igualdad entre los seres humanos. Y esto es lo mínimo que se puede hacer. Juan Carlos Gozaín, durante el evento, dijo con esta inédita entrega estar honrando el compromiso de su gobierno con la población en condición de discapacidad del departamento, logrando tal vez un récord mundial. Lo mejor que nos puede pasar es que un acto como este empiece a ser repetido en todos los departamentos de Colombia y en todos los lugares del planeta y que se motiven a superar este récord que hoy se está alcanzando. Bolívar Ganador Bolívar Ganador Bolívar Ganador Bolívar Ganador